Ahora recuerde, si Dios alguna vez es llamado a la escena para que actúe, pues de la manera en que Él primero actúa, cada vez debe actuar en adelante, de la misma manera o lo hizo mal cuando actuó la primera vez. Así que si esa fue la manera en que Él se dio a conocer a sí mismo en ese día a los judíos y a los samaritanos que esperaban a un Mesías, ningún gentil esperaba a un Mesías. Nosotros éramos romanos y griegos adorando dioses de hierro y acero y mármol, como muchos de ellos aún lo hacen, y así con un garrote en nuestras espaldas. Pero ahora, luego de dos mil años de teología y enseñanza, ahora la iglesia gentil, la iglesia elegida, está esperando al Mesías. Ahora, Él tendrá que actuar cuando venga esta vez, tal como lo hizo en aquella ocasión. Él tendrá que hacer las mismas cosas, pues la palabra dijo que lo haría. Él tendrá que hacer las mismas cosas, pues la palabra dijo que lo haría. Él tendrá que hacer las mismas cosas, pues la palabra dijo que lo haría.